Muy bien, y a continuación llevaremos a cabo en el panel casos empresariales colombianos que inspiran. En esta ocasión participarán Catalina Muñoz, gerente y social fundadora de Soy Campo, Cristina de la Vega, directora ejecutiva de Alpina, Fernando Cortés, director ejecutivo de la Fundación Bolívar Da Vivienda, John Jairo Martínez, director de operaciones y residuos y regulación en Veolia, Colombia. Y como moderador tenemos a Ricardo Ávila, periodista senior de la casa editorial El Tiempo. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias por la bienvenida y muy buenas tardes a quienes nos siguen a través de estos medios electrónicos para que sin duda alguna hablemos de un tema absolutamente fundamental. Y este está relacionado a mostrar con ejemplos concretos lo que han hecho diferentes empresas en todo este propósito de tener impacto no solo desde el punto de vista exclusivo de los negocios, sino claramente en materia social. La idea es que le voy a pedir a cada uno de los representantes de las compañías que nos acompañan que nos den en primer lugar una introducción de conocimiento de lo que hace su entidad respectiva, un poco contando cómo ha sido ese proceso de inclusión, cómo comenzó, cómo encontraron y dónde se encontraron las principales motivaciones para transitar esta senda y cuáles han sido, si se puede decir, sus marcos teóricos de inspiración. Bueno, pues sabemos del capitalismo consciente, de la teoría del valor compartido, del capitalismo de las partes interesadas, pero pues un poco para que quienes nos siguen y quieran seguir esos ejemplos vean que efectivamente hay un camino recorrido el cual vale la pena replicarse. De tal manera que sin más preámbulo quiero darle la bienvenida a Catalina Muñoz, gerente de Coberbank y pedirle que por favor comience contándonos la experiencia de su entidad. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación. Soy Catalina Muñoz, gerente y socia fundadora de Soy Campo, una empresa que nace desde su creación con una estrategia de inclusión. Esto no fue un proceso que se fue dando con el tiempo, fue una oportunidad comercial donde necesariamente la compañía debía de incluir a los pequeños agricultores que era la esencia de la solución que necesitábamos en el momento. Comprar toda esa producción de los pequeños agricultores para nosotros siempre fue el objetivo y ponerla en un mercado. Ofrecer beneficios especiales a nuestros productores también fue uno de nuestros pilares y bueno, ir creciendo con ellos para nosotros siempre ha sido como ese norte. Tuvimos una intervención también en el año 2016 con un programa de un fondo de inversión holandés y donde nos impulsó a estructurar de una manera muy clara todo un plan de desarrollo para nuestros productores. Ese ha sido como el modelo de inclusión que hemos tenido y que hasta el momento nos ha servido y lo hemos visto crecer. Estos esfuerzos claramente suceden en compañías de todos los tamaños y en ese sentido, pues me complace darle la bienvenida a Yojairo Martínez, director de operaciones de residuos y regulación en Colombia, una multinacional de tamaño importante que tiene operaciones en el país. Yojairo, cuéntenos desde el punto de vista de ustedes cómo ha sido ese tránsito. Muchas gracias, Ricardo. Efectivamente, Veolia es una compañía que tiene presencia en varios países orientada principalmente a solucionar una problemática ambiental, tanto en residuos como en agua, como en energía, específicamente en termos de eficiencia energética. Por lo tanto, nuestra razón de ser está directamente relacionada con temas que impactan en el medio ambiente y que impactan en la sociedad en general. La compañía tiene un marco de acción multifacético en el cual, desde el punto de vista estratégico, son tan importantes los resultados financieros como la atención de los diferentes stakeholders, incluyendo el planeta, por ejemplo, incluyendo las comunidades, incluyendo los gobiernos, incluyendo diferentes actores de la vida social. De modo que es parte de la vocación de la compañía tener ese tipo de proyectos. En particular, en Colombia hemos venido desarrollando uno orientado al reciclaje, en el cual ya estamos trabajando con varias compañías e industrias del país, y en el que buscamos aumentar los volúmenes reciclados, tanto de plástico como de otros materiales, asociándonos con organizaciones de recicladores, buscando mejorar las condiciones de esas organizaciones de recicladores y de recicladores de base, y al mismo tiempo incrementando los volúmenes transados de plásticos y de otro tipo de materiales, buscando mitigar el impacto ambiental de estos materiales, que de otra manera se convertirían en residuos. Y el marco en el que hemos venido trabajando básicamente es un marco de valor compartido, que empezamos a trabajar incluso con Fundación Andi desde hace unos años, pensando un poco cómo podríamos desarrollar proyectos que nos llevaran a un gana-gana con diferentes actores de la sociedad, y por eso en ese marco es que hemos venido desarrollando Recuperador Amigo, que es el programa bandera que tenemos hoy en relación con el reciclaje. Muchas gracias. Fernando Cortés, director ejecutivo de la Fundación Bolívar La Vivienda. Fernando, bienvenido. Gracias, Ricardo. Buenas tardes. A Catalina, a Cristina y a John, pues también un saludo especial. Digamos que nosotros desde el Grupo Bolívar tenemos, pues estamos metidos básicamente en negocios financieros, en banca y seguros, y en el tema de la construcción. En cuanto a un marco, nosotros, el tema del valor compartido, pues que es una nueva moda de ponerle nombre a las cosas, pues es básicamente, es un gana-gana. Nosotros tenemos nuestro principio rector que es enriquecer la vida con integridad, y buscamos acercarnos a nuestros grupos de interés para poder saber exactamente qué es lo que realmente necesitan donde podemos generarles mayor valor para que sus comunidades, sus empresas, sus negocios, todos prosperen de esa forma, pues si prosperan, todos prosperamos. Digamos que tenemos ese marco, es un marco más que un marco teórico, es un marco moral y ético que nos lleva a decir, nosotros necesitamos es que tengamos un mejor país a través de enriquecer la vida de todos. Nosotros, por ejemplo, a nivel de banca, pues estamos todos los días buscando el tema de inclusión, ya creo que tenemos casi el 87% del país en inclusión financiera, eso es un logro gracias también a la pandemia y a plataformas como Gavi Plata, que hoy en día es la plataforma más grande de banca digital en Colombia. Por otro lado, también estamos entrando a los microseguros, esto no es un tema fácil por el tema de las regulaciones que tiene el sector, pero sin embargo estamos buscando cómo llegarle a todos, estamos en este momento trabajando con los cafeteros a ver cómo les podemos ayudar en sus momentos de calamidad, y obviamente la constructora que es un sector que es tan importante para la economía, donde encontramos que nuestros contratistas y los empleados de las obras, todos también puedan acceder a su propia vivienda y tener, pues, no solamente ellos construirlas, sino también acceder a eso. Yo creo que por ahí estamos nosotros, Ricardo. Muchas gracias. Escuchemos y cerramos esta primera ronda con Cristina de la Vega de Alpina. Bienvenida, Cristina. Gracias, Ricardo. Buenas tardes a todos. Pues nosotros llevamos 76 años en Colombia, en el mercado, y yo creo que fue de una forma muy natural, o sea, nosotros no éramos conscientes de si se llamaba capitalismo consciente o si era valor compartido, sino que lo que sí sabíamos era que necesitábamos de los distintos grupos de interés para poder construir una empresa que tuviera impacto en Colombia. Entonces lo que vinimos haciendo fue, a través de nuestros distintos grupos de interés, tener conversaciones para ir viendo cómo podíamos llegar a consensos que nos permitieran construir la compañía que queríamos construir. Para eso teníamos que involucrar, por supuesto, a los ganaderos, pero no solamente necesitábamos a los ganaderos, sino que necesitábamos también a las personas que nos proveían empaques, también necesitábamos a las comunidades, también necesitábamos a donde nos iban a recibir, que era el municipio de Sopo. Entonces eso se fue dando, digamos, de forma natural. Y hemos ido evolucionando y lo hemos ido haciendo, digamos, más consciente y mucho más estructurado a través de metodología. En este caso nosotros utilizamos para medir la metodología GRI, porque nosotros sí creemos que si nosotros no medimos, no sabemos qué tenemos que mejorar y hacia dónde tenemos que redireccionar nuestras acciones. Pero como decía, en un primer momento fue dado más de forma natural. Muy como decía Fernando, consciente de nuestros principios y de nuestros valores corporativos, pero también de reconocer la realidad del país y qué se necesitaba para poder construir una empresa en una realidad como la de Colombia hace 76 años. Muchas gracias. Bueno, hablemos un poco ya del, planteado el marco del desarrollo concreto de ya el tema operativo, cómo funciona esto en la práctica, cómo se logra consolidar una estrategia que sea gana-gana para todos los actores. Pero también me parece muy interesante si pueden describir algunos de los retos enfrentados y en particular el propósito de no desviarse de objetivos que estén alineados finalmente con el propósito del negocio al cual pertenecen. Entonces, si pueden incluir también ejemplos concretos, yo creo que sería muy ilustrativo para nuestra audiencia. Fernando, comencemos con usted. Ricardo, yo creo que, digamos que nosotros, pues más allá de, digamos, de preocuparnos de los resultados, digamos que obviamente los resultados son importantes, pero los resultados son una consecuencia del esfuerzo que hace todos estos, pues todo el relacionamiento con los grupos de interés. Nosotros, y voy a poner un ejemplo aquí muy concreto, por ejemplo, nosotros con la, en la constructora Bolívar, nosotros tenemos todo lo que nosotros llamamos el desarrollo de comunidades. El desarrollo de comunidades de nosotros es ver como nosotros, a través de la colaboración y las alianzas que tenemos con los diferentes grupos de interés, ya sean alcaldías, contratistas, proveedores, como por decir los grandes cementeros, todos ellos, nosotros nos unimos juntos para desarrollar un proyecto conjunto y así generar un mejor producto para nuestros, para nuestros clientes. Por otro lado, uno dice en qué sector nos estamos moviendo. Yo creo que nosotros nos estamos moviendo todos los días más. Los sectores industriales o los sectores económicos se están relacionando más, se están relacionando de tal forma en que hoy en día prácticamente el negocio, los negocios financieros se pueden estar entrando en temas, por ejemplo, ecosistemas de bienestar. Entonces, pues nosotros podemos estar trabajando desde apoyar y ayudar a desarrollar con inteligencia artificial del banco un programa que ayude a diagnosticar el COVID en lugares donde la radiología no funciona, que no tiene nada que ver con el banco. Pero es muy importante para las IPS y de esa forma, pues más que estar preocupados en ese momento por lograr un éxito económico, estamos más preocupados por lograr un éxito comunitario, fortalecer la comunidad, al fortalecer la comunidad se genera una importante, una cosa muy importante en el tema del desarrollo económico que es la confianza. Cuando se genera confianza, pues empezamos todos a crecer y ahí pues las competencias del grupo, ya sean el banco, la aseguradora o la constructora, pues se dan a medida que vayamos trabajando ese, ese, pues los negocios. Y eso de esa manera hace que el mismo retorno es consecuencia de estar pensando no en el sector, sino en el ecosistema al que uno está perteneciendo. Nosotros, por ejemplo, no pertenecemos al sector, digamos, de alimentación, pero uno podría estar mirando que en temas de bienestar uno podría apoyar emprendimientos que estén trabajando y de hecho lo hacemos en temas de mejorar la calidad tecnológica de una siembra para que estos, a través de todo lo que nosotros podemos ofrecer, ya sean seguros y financiación, esos, esos, esos pequeños productores o pequeños agricultores o grandes agricultores puedan también desarrollar un, 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 un apoyo para que ese, digamos, ecosistema de la alimentación, pues se fortalezca. Así que nosotros lo vemos, lo vemos de esa manera, nosotros lo vemos de esa, de una manera en donde los ecosistemas, en, en, en donde nosotros, en donde nosotros participamos todos los días los estamos fortaleciendo para saber exactamente cómo apoyarlos y utilizando, pues las capacidades empresariales que tenemos, que es, yo creo que lo más importante que tiene el grupo es esa capacidad de gestión y el talento humano que tenemos para poder desarrollarlo y apoyarlo. Gracias, Catalina. Bueno, para nosotros, pues, de, de, de las preguntas que, que lanzaste, realmente consolidar la estrategia para nosotros está dividida en varias partes, por ejemplo, precios justos para nuestros agricultores es, es, es básico para poder sostener esta cadena en tema de formación, en acompañamiento a los pequeños agricultores, es necesario educarlos, es necesario estar con ellos, es necesario, eh, brindarles otras alternativas diferentes a lo que, a lo que hay. Eh, el seguimiento a la compra, por ejemplo, darles esa tranquilidad de que si nosotros, si ellos están cultivando, si están sacando una producción constante, pues que haya quien se la compre, quien se la comercialice. Y así se le garantiza el mercado. Y contar la historia, de dónde viene, por qué viene, de, para quién estamos produciendo, cómo lo estamos haciendo. Entonces, eso nos permite a nosotros como empresa, eh, contarle al consumidor y a los demás cómo lo estamos logrando. Eh, la motivación y el amor por el campo realmente hace que todo esto vaya fluyendo y de todas formas es necesario más acompañamiento, gobernación, entidades, eh, que nos puedan brindar como esa tranquilidad de estar capacitando al agricultor constantemente y también pues nosotros como mediadores. Muchas gracias. Cristina. Bueno, nosotros lo primero es que no hablamos de una estrategia de sostenibilidad porque la estrategia de sostenibilidad hace parte de la estrategia de Alpina. Entonces, nosotros más bien hablamos de un plan de sostenibilidad, de un programa de sostenibilidad, pero no necesariamente de una estrategia de sostenibilidad porque eso hace parte de nuestro ADN. Entonces, no es que esté en un área específica de la compañía, sino que es transversal a toda la compañía. Todo el mundo tiene que estar pensando en cómo somos más sostenibles y cómo hacemos más sostenibilidad de los tres principios, desde los tres ejes, desde los tres frentes que son financiero. Por supuesto que tiene que ser negocio para todas las partes, para nosotros, pero también para nuestros aliados ambientalmente responsable y socialmente responsable. Entonces, compone los tres ejes. Una vez hecho eso, como tener claridad de que hace parte de la estrategia de Alpina, pues significa que lo primero que tenemos que hacer es conocer bien a toda nuestra cadena de valor. Y digo eso porque uno cree tal vez que los conoce bien y desde la oficina no se conocen bien. Entonces, hay que salir, hay que estar cerca a la gente, hay que conocer realmente el campo. Nosotros interactuamos mucho con el campo y es estar ahí presente para poder establecer la estrategia. Y un ejemplo de esto es que nosotros empezamos desde aquí, muy desde las oficinas, hablando de cómo debería ser el proceso de capacitación para tener una mejor calidad de leche. Y empezamos capacitando a los hombres en el Cauca y nos dimos cuenta que los indicadores de leche no mejoraban. Dicimos, pero ¿por qué si llevamos talleres y talleres y talleres y talleres y los indicadores de calidad de leche no mejoran? Y después aprendimos, cuando salimos de la oficina, nos dimos cuenta que eran las mujeres realmente las que ordeñaban y que estábamos perdiendo ese esfuerzo de capacitación porque no les estábamos llegando a las mujeres. Entonces, la importancia de conocer y de tener diálogos permanente con nuestros distintos grupos de interés, de tener reuniones cercanas, de conocerlos, de estar ahí con ellos, ha hecho la diferencia. Y eso es lo que nos permite tener como una visión holística desde el punto de vista de sostenibilidad. Muchas gracias, John. Gracias, Ricardo. En nuestro caso, la sostenibilidad y los fines que tienen que ver con el bienestar social son parte del objeto de la compañía, es a lo que nos dedicamos, sobre todo en todos los temas relacionados con el suministro de servicios públicos o con el suministro de servicios ambientales. Y en ese sentido, la tarea que nos hemos puesto es tratar de encontrar en medio de esa cadena de valor oportunidades de generar ese valor compartido o de generar esa interacción. Y en otros casos, también buscar nuevas oportunidades a través de nuevas manifestaciones o de nuevos nichos que se pueden encontrar en ciertas cadenas del negocio. Un ejemplo es el servicio de acueducto, algo que parece muy estático, que como que ya está muy inventado, es muy simple, es muy difícil, digamos, de generar grandes cambios, pero aún allí hemos encontrado oportunidades. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con las coberturas rurales y el suministro a las zonas rurales, una gran dificultad que tienen los municipios hoy es llegar a diseñar sistemas que sean viables para suministro de agua en zonas rurales. Por ejemplo, nosotros ayudamos con el diseño o con la creación de los modelos de prestación de servicio en zonas rurales para que el municipio pueda acceder a ese tipo de servicios de una forma más sencilla. Y eso, de alguna manera, nos representa a nosotros también una oportunidad de que se brinde un mejor servicio en la zona rural, ya sea por el municipio o por un cooperador que esté vinculado a nosotros. O el caso del reciclaje, como les señalaba anteriormente, donde el modelo de negocio comienza a cambiar hace ya varios años y comenzamos a buscar la manera de incorporar esos residuos a una cadena nueva de valor, que es la de reciclaje, para la cual el modelo económico básicamente no estaba diseñado y que aún todavía no está terminado de inventar. Entonces, consiste en identificar plenamente cuáles son los actores de la cadena, cómo se generan esos materiales, cómo se podría acceder a esos materiales. En últimas, es un ejercicio de logística inversa que no está reconocido en los precios del mercado. Ya no está reconocido en los precios del mercado. Hay que buscar una manera de que sea rentable. Nosotros consideramos que todos los proyectos de valor compartido necesariamente tienen que ser rentables en el futuro, ya sea en un futuro inmediato o en un futuro razonable, porque no tiene mucho sentido, digamos, desarrollar proyectos más desde la filantropía. Creo que en este caso va mucho desarrollar proyectos que generen empresas, que generen oportunidades, que generen nuevas dinámicas económicas. Y es un poco lo que hemos venido haciendo con proyectos como el aprovechamiento. Muchas gracias. Hablemos de aprendizajes a lo largo de estos caminos, que me parece clave, sobre todo que quien quiera replicar los ejemplos que ustedes han descrito, pues vean que evidentemente hay que incorporar las experiencias de quienes lo han hecho antes. Entonces, cuéntenme un poco aprendizajes tanto de lo positivo en el sentido de posturas o ideas o diseños que ustedes tenían en mente y salieron bien, como de aquellos en los cuales fue necesario corregir el rumbo y reconocer que se presentaron errores. Cristina, cuéntenos en el caso de ustedes cómo ha sido ese proceso. Pues aprendizajes mucho. Aires estaba contando el de la leche, pero lo más importante es ser conscientes que eso no se puede manejar desde las oficinas. O sea, ese era como el primer mensaje. Dos, la conversación permanente, porque eso va cambiando, la dinámica va cambiando y las expectativas van cambiando, tanto de los consumidores a hacer el final de la cadena, como de las personas que están al comienzo de la cadena, que son nuestros proveedores de materia prima láctea y de frutas. Entonces, eso tiene que ser una conversación permanente a través de toda la cadena de valor. Lo otro, el otro aprendizaje es no suponer nada. Es hacer evidente lo que nosotros queremos construir con los distintos grupos de interés, porque muchas veces nosotros queremos construir algunas cosas que suponemos que son relevantes para esos grupos de interés y después, en conversaciones mucho más profundas, nos damos cuenta que no. Entonces, es no suponer y preguntar. Otro aprendizaje importante para nosotros es que no podemos solos, que necesitamos involucrar a todos los demás de la cadena. Nosotros creíamos muchas veces que podíamos ir, por ejemplo, avanzando en nuestro propósito de ser plástico neutro, nosotros mismos. Y nos dimos cuenta que no, que necesitamos incluir a las demás empresas, que necesitamos incluir a proveedores como Beolia, que nos ayudan a nosotros en este proceso, a consultores, al gobierno mismo, que se tiene que hacer alianzas público-privadas, que necesitamos a las universidades para resolver temas que no hemos todavía resuelto. Entonces, no son temas propiamente de Alpina exclusivamente, sino que tenemos que trabajar conjuntamente con los distintos grupos. Y yo creo que ahí es donde está la fortaleza, porque intentar solos termina siendo cosas muy, muy chiquitas, que no podemos realmente magnificar y tener un impacto más grande. Yo diría que esos son como los grandes aprendizajes que nosotros hemos tenido a lo largo de nuestro trayecto hacia la sostenibilidad. Muchas gracias, Fernando. Bueno, yo creo que, pues como lo decía Cristina, yo creo que una de las, de los aprendizajes más importantes nuestros es que para nosotros, pues no es una estrategia de negocio, sino es una, es parte de la cultura de la empresa. Nosotros, nosotros trabajamos muy fuertemente en poder desarrollar una cultura para que sea la misma cultura, que sea a través y a lo largo y ancho de toda la, de toda la organización, que estemos pensando en que este no es un tema ni una responsabilidad de un departamento de un área, sino que esto es una responsabilidad de todos nosotros, desde las áreas de apoyo hasta las áreas de negocio y en fin, todos. Por otro lado, esa es la cultura como de hacer bien, hace bien. Esto es, si uno está haciendo algo bueno para la sociedad, esté seguro que algo sal, de esto algo bueno va a salir. Y otra cosa que también mencionaba Cristina, que yo creo que es muy importante, es un tema que a nosotros en el sector privado muchas veces se nos olvida, es involucrar al sector público. El sector público tiene una capacidad enorme de, de, de llegarle a muchísimas personas, tiene una capacidad enorme de hacer las diferencias, tiene una capacidad enorme de crear los incentivos y crear las regulaciones necesarias para poder llevar a cabo muchas de estos, de estos, de estos, de estos modelos. Así que es vincularlos para que ellos no solamente comprendan, sino se vinculen al desarrollo de las, de las, de las diferentes, de las diferentes iniciativas. Yo creo que eso es muy importante. Y también otra cosa que es la parte académica. Nosotros, independientemente del tamaño de la empresa, la academia le hace falta muchísimo poder llegar a casos empresariales o a casos reales que, que aportarían un montón. Y de hecho, pues, poder contar con ellos, hacer convocatorias abiertas con las universidades, con las universidades. Es algo que, que ha sido valiosísimo para nosotros porque hemos logrado encontrar una cantidad de talento y de herramientas que antes, pues, no teníamos sin, sin contar con la academia. Y finalmente, pues, está todo el tema de la tecnología. Hoy en día, todo el tema de tecnología que, pues, puede ser de inteligencia artificial, realidad aumentada, internet de las cosas, en fin, todo esto es el blockchain, todo esto, pues, todas estas tecnologías están para quedarse y uno muchas veces piensa que esa tecnología es ajena. Y, y yo creo que mucho de esta tecnología nos va a ayudar a resolver una cantidad de dificultades que tenemos en temas sociales y ambientales. Y gracias a esas tecnologías las vamos a poder trabajar. Obviamente, el mundo es bastante incierto. No sabemos para dónde, para dónde va toda esta tecnología, pero esa incertidumbre es valiosísima para nosotros meternos, generar esa innovación abierta con, con los diferentes grupos, no solamente grupos de interés, sino también todos los relacionados que puedan decir, venga y vemos. Y es cómo nosotros entre todos podemos resolver, que es algo que también nos está faltando en nuestra sociedad actualmente. Y es cómo entre todos resolvemos un problema conjunto y no cómo entre todos nos dividimos para que no se resuelva ningún problema. Yo creo que ese es uno de los grandes aprendizajes que nosotros hemos tenido, Ricardo. Muchas gracias, John. Yo creo que ya he mencionado varios elementos que son muy importantes. Uno es el conocimiento profundo, detallado de su cadena de valor y de las personas que son objeto de los programas, ¿no? En el caso de los recicladores, incluso ese conocimiento no es universal. Y las necesidades que tienen recicladores, por ejemplo, en una región del país, no son los mismos que tienen en otra. De modo que el conocimiento y la comprensión, el entendimiento de lo que estas personas quieren, necesitan, es muy importante. Porque uno se equivoca mucho desde el diseño de los programas en eso, ¿no? Entonces, suponer y decir, bueno, entonces, el bienestar implica esto. Y entonces vamos a diseñar un programa en el cual le vamos a dar a estas personas estos beneficios y resulta que no es lo que están buscando. Nosotros ya llegamos en Recuperador Amigo, Recuperador Amigo Fase 2, que ya es un programa que ha sufrido una evaluación, que ha tenido unos cambios, en el cual hemos implementado nuevas herramientas, hemos cambiado algunos módulos, ese tipo de cosas. Para darle un ejemplo, Ricardo, sobre lo que usted preguntaba sobre las experiencias buenas y las que se pueden mejorar, nosotros empezamos diseñando un programa en el que todos participábamos en el mercado, estaba buscando tener más residuos, incluso en las calles y buscando más materiales para poder movilizar más volúmenes y nos dimos cuenta que, por el contrario, eso estaba propiciando menos volúmenes. Porque los recicladores lo que sentían es que éramos su competencia, cuando realmente no lo éramos. Entonces, eso implicó todo un rediseño operativo, logístico del programa y por eso estamos en una fase 2, donde cambiamos totalmente la concepción del programa, incluso desde el operativo, para poder dar una palanca a los volúmenes y efectivamente empezó a pasar así. Entonces, ese tipo de evaluación es muy importante. Otra lección fundamental es, ya lo he mencionado también, la de los aliados. Estos programas no se pueden hacer solos, necesitan el concurso de gobierno, necesitan el concurso de otras empresas, de comunidades, de ONGs, incluso de competidores. Todos esos elementos son válidos en estos programas. Y yo mencionaría un tercero y es la evaluación permanente para el cambio. Muchos de los programas que se desarrollan se vuelven, o aspiramos que se vuelvan, incluso hegemónicos, o parte del desarrollo normal de las actividades del negocio. Y así seguramente va a pasar con muchas de las actividades ambientales. Lo que hoy es un proyecto de valor compartido en el futuro, seguramente será un modelo hegemónico. Y esa es la idea, justamente, que la economía circular, que hoy es un modelo casi que experimental, sea hegemónico. Entonces, esa evaluación permanente y esa atención al cambio, creo que también es fundamental en este tipo de proyectos. Muy bien, muchísimas gracias, Catalina. Bueno, soy campo, es una empresa pequeña, pues realmente tenemos, y nueva. Llevamos 17 años, pero realmente sí hemos tenido unos aprendizajes y nos ha marcado con mucho en el día a día. Pienso que la perseverancia ha sido una de ellas, un aprendizaje importante. Vemos que los productores no es fácil capacitarlos, el clima es complejo, el mercado para llegar a las grandes superficies es exigente. El tema de transformación digital para el agro, apenas estamos viendo unos pequeños pinos y es indispensable, eso lo necesitamos. El trabajo en equipo, tenemos 800 productores en este momento, 40 colaboradores, pero yo creo que sin ese motor, sin ese equipo, realmente no estaríamos donde estamos en el momento. Entonces, son aprendizajes muy valiosos que apenas los estamos empezando a recorrer, pero seguimos firmes, perseverantes. Bueno, muchísimas gracias, bueno, creo que ya cumplimos con el tiempo asignado y tenemos un pequeño retraso frente al cronograma, entonces lo ideal es atenerse al esquema definido, pero creo que también las intervenciones que ustedes hicieron son absolutamente claras para demostrarle a quienes están interesados en el tema. Que en primer lugar hay una experiencia que se ha construido, no durante pocos años, por una serie de empresas de diferente tamaño en Colombia y que muestra que muestra que efectivamente es posible trabajar en este tema para demostrar que las empresas en el país son parte de la solución y no del problema. Cuando uno a veces escucha en el debate público, como quienes consideran que el sector privado en algunas descripciones es causa de buena parte de los males que nos saquean como sociedad, creo que debería contrastar esas impresiones con ejemplos como los que ustedes representan y que evidentemente ese interés por el bienestar y la mejora de las comunidades en las que se opera o de los grupos de interés con los cuales uno tiene relación, es absolutamente fundamental y le sirve claramente al sistema de libre empresa para mostrar que es un factor para sembrar el progreso y que en un país como el nuestro, tan afectado por la pandemia, que está comenzando a salir de una crisis económica que según las estadísticas es la peor de nuestra historia, pues estos ejemplos son absolutamente claves para definir que hay una vía y que hay luz al final del camino. En ese sentido, pues quiero darles las gracias por su participación y claramente a la ANDI por haber organizado este marketplace social. Estoy seguro de que las palabras que ustedes pronunciaron caerán en tierra fértil. Muchísimas gracias de verdad. Gracias Ricardo. Gracias a todos.